Chirincoi, ciudad de altas reglas, una de los médicos y de los niños, con tristos apilomados a la escena, la tierra del frío y el maíz, volando desde el sucio al viento, con arboledas centenarias adornadas, con plazas, jardines y monumentos sobre esta fama encumbrada. Chirincoi, bella intención amalgamada, abundanando el progreso inavanzada con toda la juzganza de tu gente. Argentina, Argentina, tu nombre está curando y un futuro cierto aspirando en el néctar de este hermoso presente. Hoy, para mí es un orgullo que estén todos acá, que este gran artista se ha hecho eso tan invalorable, porque es una cosa del corazón. quiero agradecerles que todos estos artistas se hayan reunido para recordar a mi papá y decirles que era un hombre súper alegre, que era una persona que amaba la vida, que la honraba verdaderamente. Y bueno, esto de cantar, esto de unirnos, como él decía siempre, que les dejo mi corazón, repártanselo entre todos. Yo creo que hoy tenemos todos un pedazo de su corazón y nos reunimos para que hoy, por lo menos hoy, siga latiendo. Muchísimas gracias a todos. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero. Gracias. Gracias.